Están empezando a sentir el calor de la mejor hinchada del mundo. Aquí los representantes de nuestro hinchado, el más acaminante, el hincha israelita y el niño condo, que estén gritando desde el muy temprano, tratando de que ya se empiece a vivir el partido de Perú contra Chile. Y lo que ellos quieren básicamente es que la escuela completa pueda sentir su cariño, su amor, obviamente. Hace unos minutos nada más acaba de ingresar hasta este hotel, Luisa Víncula ha llegado más o menos cerca de las doce y media y se está creando que llegue todavía unos ocho jugadores más provenientes de los Estados Unidos y de Europa. Principalmente, quien más se pasa que llegue es Cristian Cueva, también estamos esperando que llegue Lorejita Flores, y algunos otros jugadores. Tenemos que mencionarlo, sí, el día de ayer llegó Villalucalapadurla, cerca de la media noche. Lo que nos han informado es que se viene la tienda su prueba rápida, lo mismo que Tapia y también igual que Carrillo. Eso alienta bastante y tranquiliza, obviamente, a la directiva. Nosotros hemos entrado aquí y hemos pensado que en algún momento Jean-Pierre Reiner ha estado frente a las lunas viendo cómo es que los hinchas están empezando a llegar al lugar, porque no se puede distinguir muy bien. Sé que era él, le dice el jugador. Bueno, por su fisonomía, por sus características, podríamos quizás dudar que era Jean-Pierre Reiner quien estaba acá. Y bueno, acá los hinchas, solamente para cerrar este enlace, el hinchas, el hinchas, el hinchas, el hinchas para Guillermo Galapadurla, rápidamente, por favor, aquí, explícanos. Bueno, no es el italiano, Guillermo Galapadurla, el dios de Israel, y da el benvenuto, Qatar, Chepeta. Ahí está pasando el mandamiento italiano. Es lo mismo que se ha dado a todos los jugadores en español para él, está en italiano. Es perfecto, Guillermo Galapadurla, porque es poquedora. Que todos hablen el lenguaje del fútbol, de goles, ese lo entendremos, rumbo a casa. Hay que tener ilusiones en medio de tanta tragedia y tanta de incertidumbre política. Justamente después de la pausa, vamos a regresar con lo que pasará en el Congreso, donde ya...